Saludos buscadores el misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Existió en 1710 un hombre que no ha perpetuado su legado en los libros de historia. Era un hombre misterioso, un hombre que alcanzó la fama por conseguir transmutar y petrificar la materia ordinaria. Este hombre se llamaba Raimondo di Sangro, más conocido como el Príncipe de San Severo en Italia. Y original de Nápoles, estaba muy interesado por los secretos de la alquimia. Por tradición antigua, este hombre se convirtió en el gran maestro de la Orden de los Rosacruces y se puede considerar el mejor en la alquimia. Claro, no es un nombre muy sonado, no se conocen mucho las hazañas de Raimondo di Sangro, pero pueden estar a la altura de Paracelso y otros grandes alquimistas. Una de las leyendas más extrañas de este alquimista es que se dice que consiguió construir o fabricar la llama que ardía durante más de mil años. Las leyendas de la llama que ardía durante más de mil años no eran de los tiempos del siglo XVIII, ni mucho menos. En el antiguo Egipto existen referencias de que ellos, los egipcios, poseían los conocimientos para crear una llama que ardía durante más de mil años. Pero claro, si esto fuera real, ¿qué es lo que implicaría obtener y guardar ese conocimiento ante los ojos de la humanidad? Implicaría que acabaría con todos los problemas energéticos del planeta y el lobby, el gran monopolio de las compañías energéticas se irían a pique. Pero esto es una leyenda, no está comprobado, no existen pruebas de la existencia de que Raimondo di Sangro consiguiera crear esa llama de los mil años. Aunque yo particularmente os digo una cosa, muchas veces los alquimistas juegan con la mente de las personas. Puede que la llama que arde mil años sea una metáfora, no exista como tal. Las metáforas eran importantes para proteger los secretos sólo para que los iniciados descubrieran que detrás de las metáforas estaba el verdadero conocimiento, detrás de los acertijos. En fin, Raimondo di Sangro estuvo gran parte de su vida en una de sus grandes mansiones convirtiéndola en el mayor laboratorio alquímico de todos los tiempos. Desde alambiques hasta tubos de ensayo, desde los artilugios más extraños que nos podamos imaginar, este hombre descubrió algo muy interesante. Di Sangro puso en práctica sus conocimientos para la petrificación y consiguió algo que hoy en día se expone como si fuera o se tratase de una curiosidad, pero que sería uno de los mayores misterios de todos los tiempos, que serían las llamadas máquinas anatómicas. En la capilla del príncipe de San Severo las encontraríamos allí y serían reproducciones del interior del cuerpo humano, creada supuestamente de forma artificial, pero con una precisión que hoy en día no puede conseguir la ciencia oficial. Los que esculpen las estatuas, no se puede conseguir, salvo que estas máquinas anatómicas fueran personas de verdad que mediante ese secreto alquímico se le inyectara algún producto en la sangre y se convirtiera en metal, se petrificara. Es interesante ver que la rigidez de estas máquinas anatómicas hace pensar que, bueno, eso mismo lo que os estaba comentando, que fue producto de un líquido. Hoy en día la ciencia no puede determinar si son reales o no. No existe el procedimiento para poder ver qué tipo de conocimiento han empleado para hacer ese tipo de estatua o máquina anatómica, como lo llaman. Incluso en una de ellas hay un pequeño feto de un bebé con todas sus venas, todo su sistema circulatorio perfectamente tallado. A mí no me cabe la menor duda. Yo creo que esto eran personas reales y el conde o príncipe de Raimondo di Sangro tenía los secretos para la petrificación alquímica de la materia ordinaria. Lo interesante de todo esto es el cómo el conocimiento se esconde y sale a flote de vez en cuando en determinados puntos de la historia. El conocimiento para hacer eso hoy en día no lo tenemos. Sí que hay varias exposiciones de algo similar, pero os aseguro que comparándolas con las de la capilla del príncipe de San Severo no hay comparación, ya que las del siglo XVIII son mil veces más importantes, más difíciles de construir, que las que hoy en día se están haciendo. De hecho, este Raimondo di Sangro estaba muy obsesionado por la estructura de la petrificación y tenía una serie de estatuas en su casa muy llamativas. Una de ellas era el Cristo velado, esculpido por Giuseppe San Martino. Esta estatua no tiene sentido alguno. Tallada de un solo bloque de mármol, capas de mármol que pueden verse a simple vista que son transparentes e incluso se puede ver las venas, la perfección de la construcción a todo detalle del cuerpo humano, incluso encima de una sábana. Claro, esta estatua da mucho que pensar. Obviamente no es una petrificación de una persona, pero ¿cómo pudieron conseguir tan nivel de detalle sin las máquinas de hoy en día y con esa precisión para no romper el mármol? ¿Acaso antes existían más genios que hoy en día? No estoy recurriendo a ningún tipo de explicación sobrenatural ni mucho menos. No, 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 no. Parece que antes había más genios que hoy. ¿Por qué hoy no podemos hacer eso sin maquinaria? Con máquinas se puede llegar a algo parecido. Pero el nivel de detalle implica la existencia de secretos alquímicos, un conocimiento que, insisto, ha sido guardado para aquellas logias de masonería, rosacruces y demás. Tiene más estatuas el señor Raimondo Di Sangro. Antes de morir dejó una colección como, por ejemplo, una llamada Prudencia de Antonio Corradini. A su vez tenemos otra, que podéis ver en pantalla, la estatua del desengaño de Francesco Cueidollo. Ya sabéis, parece que Raimondo Di Sangro, el príncipe de San Severo, estaba obsesionado por la petrificación alquímica. ¿Qué otros misterios guardan los alquimistas y no conocemos? A mí, particularmente, me encanta indagar sobre estos secretos, descubrir cómo podían hacer eso y, sobre todo, también maravillarme por una creación tan perfecta. Pero la cuestión aquí es mucho más profunda. ¿Deberían unos pocos guardar el conocimiento o compartirlo con todo el mundo para mejorar el planeta, la existencia del ser humano? Algunos pueden estar de acuerdo, otros no. Yo opino que el ser humano es una entidad que necesita descubrir, aprender constantemente y ayudarse entre nosotros de forma mutua. En fin, hemos llegado al final de este misterio. Como siempre digo, el misterio está servido para que ahora investiguéis vosotros. Y nada, continuamos con Gran Misterio. Esta vez, en la sección Libros recomendados, os traigo el siguiente libro. El código Shakespeare, escrito por Virginia Fellows. Este libro nos habla de una persona llamada Francis Bacon. Este hombre decidió esconder información que era muy sensible en la época, secretos, en las obras de Shakespeare y en otras obras de otros autores. Cuando alguien en la antigüedad intentaba descubrir esos secretos, lo que le pasaba era que era perseguido, incluso asesinado. Nos habla, en definitiva, de códigos ocultos en la antigua literatura, también enfocada en Shakespeare, pero en otras sobre todo. Y nada, un libro entretenido y también muy interesante. Y con esto, hemos llegado al final de este programa. Un programa en el que hemos ahondado sobre los secretos de la alquimia, que sobre todo con el tiempo, seguramente haremos más de este estilo. Espero de todo corazón que estéis muy bien, que sigáis en este camino del misterio y nos volveremos a ver en dos días con otro programa. Un abrazo a todos y hasta pronto.